¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En el mundo saludo, saludo Salud chicas Saludos yo Alcadas su navidad Silencio Ya ya estoy Veo que los chicos no están tomando A ver quien se lleva su nididí Que lo van a ver Yo quiero dos chicas la cervecita en el escenario a ver la ganadora se lleva su cd y su video sube mami sube 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 la ganadora la ganadora se lleva su cd y su video de una noche en el mejor estrés en planta hola mami pasa por acá también por aquí mamita preciosa ¿cómo te llamas? hermita ¿cómo te llamas? hermita ¿de dónde eres? bello ¿de dónde eres? de Juanca ¿ya? ¿de mismo Juanca ya? entonces tenemos a Juancaínas acá la ganadora se lleva su cd y su video entonces chicas vamos a tomar a la una ¿está aquí bolita? avance un poco carajo porque te niveles con ella ya ahí nomás a la una a las dos a ver Mami partida sube ya a las tres vamos ella sale ella sale es mía toma gracias Melson Melson toma Mami tus cd y su video Nelson Casanova ya no me puedo agachar ya está muy apretada la cintura a ver si así me veo más delgada a ver igual la voy a regalar porque también ella ha participado ¿no es cierto? igual Mami te llevas también tu cd y tu video Gracias linda, yo te quería, como una hermana, mejor amiga has sido tú, este es Santiago, para todas las ilusas, se mete con nuestros hombres, creyendo que se están llevando las roditas, pero no saben las ilusas, que se están llevando un simple revuelto, ¿sí? ¡Vamos! Para todas las ilusas, chicas, ¿sí? Y para mis titulares, ¡vamos! 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 Es el tonto que se fue contigo Me van a llamar a mi celular Pero no saben que yo ya estoy con su hermano No saben que yo estoy ya con vos No van a darme Porque se va Porque se va Te dejo libre Te dejo libre Agárrales de los costados Rápido Siga, siga, siga Vamos para la cervecita chicas Nunca más Siga, siga, siga Siga, siga Siga, siga Siga, siga Siga, siga Siga, siga ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Una más, una más, una más! ¡Cervezas, arriba! ¡Cervezas, arriba! ¡Sanuchita! ¡Vosa la vida, raya! ¡Vamos a meter mis acoso! ¡Gracias! 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 Me lo cuento, me lo recupo y te contesto Que es que tengas que la mala por la mujer Cuando te haré, soy libre Soy la bella, soy un linda hechizo Cuando me lo cuento, me lo recupo y te contesto Que es que tengas que la mala por la mujer Me encuentro en mi deseña La temer, la espirra, lo recupo y te contesto En mi casa, mi vida será en mi cariño la vida ¡Gracias! 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 De ti mi amor, maldita sea, de mi pasión, de mi ventaja ¿Por qué nada no me hiciste, de mi moras, de mi amor, de mi historia? De ti mi amor, maldita sea, de mi pasión, de mi ventaja ¿Por qué nada no me hiciste, de mi amor, de mi amor, de mi historia? ¡Gracias! 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 Esa, esa, sos el que andará busca tu ¡Esa, lo hasuda, porque te andas con el trato! Ella me pierde que el beso te debe pasar Te lo he mirado donde no lo soy yo esa esa es una 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 vida esa verbina porque la dzie que te da la mejora tu sangre. Pero te de duerme, siempre yo se de tu mujer, la tuya siempre lo redonde. Arriba los titulares. Tito, tito, titulares. Tito, tito, titulares. Arriba las que mandan su hija. Gracias, señora. Ella te ayuda cuando tú no quieres. Para todos los titulares. Ella te ayuda cuando tú no estás. Para todos los titulares. Para todos los titulares. Esa, esa, son las que mandan a buscar tú. Esa religia, hoy te da la mejora tu amor. Tú la mixta y yo siempre lo llamo. Tú la mixta y yo siempre lo llamo. Tú la mixta y yo siempre lo llamo. Esa, esa, son las que mandan a buscar tú. Tú la mixta y yo siempre lo llamo. 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 ¡Vamos a pasar la vida, chicas! ¡Vamos adelante! ¡Besemos la vida! ¡Hay que vivir una vida! ¡Porque la vida es una sola, Raya! ¡Vamos! ¡Vamos a recibir mascarada! ¡Vamos! ¡Salompas! ¡Salompas de la punta de la barrileiela! ¡No Blas, 나�cha! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Una más, Siga, más! ¡A toda la drinking, dos saunas! No divisa! ¡Por tu curta! ¡Por tu curta! ¡Por tu curta! ¡V somente! ¡No fui alambiente! ¡Vουμε lo último! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Quisiera que tú me ames Si tú me quieres Te doy toda mi chacra Yo te quiero Si tú me amas te doy todo mi ganado Te doy todo mi ganado Te doy todo mi ganado Pero solamente dibujadito nomás tengo Como una foto Vas a guapiar Vas a bailar A ver los ánimos Chocolatitos chocolates de América Vamos ¿Fuera de mí? ¿Fuera de mí? Viste a mí Dice yo que tú me crees Dice yo que tú me amas ¿Fuera de mí? ¡Viste yo que tú me amas Viste yo de tu poder De mi amor ¡Viste yo que tú me amas Dice yo que tú me amas Dice yo que tú me amas ¡Suscríbete al canal! En la madre está en la muerte, ¿qué le pasó? ¿Cuándo está desastornado? Te llaman, te ha dicho todo mi cariño, buscándolir, una vez que vi En la madre está en la muerte, ¿qué le pasó? ¿Cuándo está desastornado? ¿Qué le pasó? ¿Cuándo está desastornado? ¡Babita por acá! ¡A tu lindas cosas! ¿Cuándo está desastornado? ¿Qué le pasó? ¿Cuándo está desastornado? ¿Cuándo está desastornado? ¡Cuándo está desastornado! ¡A la madre está desastornado! ¡Cuándo está desastornado! La vida y el alineante Esa es la vida, se sufre, se llena Ahora se ve, se ve, se chica Ahora se ve, se ve. Ahora, voy a la vez. Ahora se ve, se ve, se ve, se ve, se te ve, se ve, se ve. En微 a media. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marvin Eves! ¡Toma, toma! ¡Es de ellas! ¡Estoy cambiando de nombre! ¡Paurino Porta! ¡Porta aunque se porta bien! ¡Paurino Porta! ¡Paurino Porta! ¡Paurino Porta! ¡Paurino Porta! ¡Paurino Porta! ¿Dónde está Jimmy? ¡Jimmy Porta! ¿Dónde está? ¡Los varones! ¿Quién miente más aquí? ¿Los varones o las mujeres? ¡Los varones! Chicas, ¿quién se porta mal aquí? ¿Los varones o las mujeres? ¡Los varones! ¡Los varones! ¿Para qué preguntas, Joana? ¿Qué es un tema que va a tener problemas? ¿Quién se porta bien, chicos? ¿Los varones o las mujeres? ¡Los varones se portan bien! ¡Los músicos no saben engañar! ¡Ellos no saben mentir! ¡Ellos no miran nada! ¡Nada! ¡No miran, no miran! ¡No escuchan! ¡No escuchan! ¡No ayudan! ¡ío, Ana Ciencia! ¡La orquesta que me va a acompañar cuando yo se muera...! La orquesta se toma in generating cambio. ¡Yu! ¡Salud, Jovanita, una vez más! ¡Tu funeral de amor, de amor, de amor, de amor y de amor! ¡Tú eres una amor de내... ¡Vivir! ¡Sí, sí! 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 ... 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